Por los paros estoy de acuerdo, en la delantera, segundo el campanario, tercera por fuera, favorable en el cuarto, en el quinto el látigo, sexto Barbeto, séptimo Cachín, último Subi a dos cuerpos. Por fuera el Maula pasó al primer lugar, se han sido dos cuerpos, segunda queda favorable en el cuarto, tercero a cuatro el campanario, cuarto estoy de acuerdo, en el quinto el látigo, sexto Cachín a dos cuerpos, séptimo cuerpo y medio Barbeto, último por fuera medio Subi. El Maula pescó en Taja, segundo por fuera favorable en el cuarto, tercero estoy de acuerdo, cuatro cuerpos, cuarto a tres el campanario, quinto por fuera medio el látigo, sexto Cachín, séptimo por fuera Subi a cuerpo y medio, última cabeza queda Barbeto por los palos. El Maula sigue con ley en Taja, segundo por fuera favorable en el cuarto, en el cuarto el campanario, en el quinto el látigo, sexto Cachín, séptimo por fuera Subi a cuerpo y medio, última cabeza queda Barbeto por los palos. Segundo queda el Maula, dos cuerpos, tercero por fuera estoy de acuerdo, en el cuarto Cachín, quinto el látigo, sexto el campanario, séptimo Barbeto. Al entrar a tierra derecha, en la delantera Favra de Alunieta con un cuerpo, segundo estoy de acuerdo, tercero Cachín, cuarto por fuera del campanario, quinto el látigo, sexto por sexto Barbeto. Mantiene la delantera, estoy de acuerdo, por el lado de Taja, con Favra de Alunieta, por fuera el campanario, por fuera el campanario sigue cortando intensidad, Cachín por el lado interior, en los últimos metros Cachín pasó al primer lugar, segundo por fuera el campanario, medio cuerpo, tercero estoy de acuerdo, Cachín sigue en la delantera, aumentó su ventaja, dos cuerpos, nuevamente pasa al segundo, estoy de acuerdo, y gana Cachín, estoy de acuerdo, tercero queda el campanario, cuarto Barbeto, quinto el sube y sexto el látigo, séptima, favorable Inieta, recién pasa, va a pasar por la meta al Maula.